Y estabas diciendo que los streamings cambiaron por completo el juego en cuanto a la producción de las series. A todo, y en cuanto a las estructuras también. Sí, cambiaron en lo estructural también. Sobre todo en lo estructural. ¿En qué sentido? Pues si tú te fijas en una... A ver, todo el mundo ha visto series y está harto de ver series de televisión. Claro, te las echas una temporada en un día. Vamos un segundo a la prehistoria, hace cinco años, ¿no? Las series de televisión. Entonces, en esas series, el capítulo tiene que tener una unidad. La unidad es el episodio. Ok. En las series para streaming, olvídate, la unidad es la temporada. Sí, claro, claro. Entonces, ese es el cambio fundamental. ¿Y en el arco narrativo no beneficia que sea así? Por supuesto que beneficia. Por supuesto que beneficia, porque de momento lo que ha permitido, que también yo creo que es la base de que por eso nos hemos enganchado todos, es que ya... Porque una vez que la estructura... Por eso a mí no me gustaba nunca la televisión, ¿no? Y siempre hacía la misma broma de no voy a trabajar por un electrodoméstico. Entonces, básicamente por esa rigidez, ¿no? O sea, cada episodio tiene tres tramas, tiene que ser autoconclusivo, bla, 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 bla. Cuando estos te dicen, no, papá, al revés, y además desde Amazon te decían, tranquilos, 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 es lo más lento posible. Y cuando de repente ves que ya no te estás enfrentando a una producción que tiene que estar cerrada con una estructura que viene a ser casi industrial, como es el episodio, a que te enfrentas a, wow, 10, 12 horas por delante. Que la gente las ve precisamente porque esa flexibilidad que tiene. La otra cosa que ha cambiado es que ya, por ejemplo, el capítulo más importante ya no es el primero ni el segundo, es el tercero. ¿Es el tercero? Eso sí no lo sabía. Wow. Yo también lo he aprendido hace poco, o sea, tranquilo, no... Uno no nace sabiendo. El tercero. El tercero es el que determina no solo si la serie está teniendo éxito, sino si tendrá la segunda temporada. Sí, porque los primeros dos son como introductorios, ¿no? Los dos primeros no le importan a nadie. Es a partir del tercero. Pero sí, la permanencia en el tercero ya te define la temporada y la posibilidad de que haya otra temporada. Increíble. Ese es el gran cambio que ha supuesto. Hay otros cambios más, pero digo, para los rollanos. Claro. Y como unidad de trabajo, ¿qué les asegura la continuidad más allá de otra temporada? Porque incluso si hay otra temporada, es muy probable que no estén los mismos escritores, las mismas personas. Depende. Depende de... Ah, que qué hace... Perdona, en esta profesión no hay absolutamente nada seguro. Absolutamente nada seguro. O sea, por eso... Eso hay que tenerlo muy claro. Si alguien tuviera la... Si alguien tuviera la fórmula del éxito, no te preocupes que ya lo estaría haciendo. No hay nada asegurado. Absolutamente nada asegurado. Lo cual lo hace un poco emocionante, ¿no? O sea... Sí, cuando te va bien. Y cuando te va mal. Joder. Se quiere dedicar a otra cosa. O sea, pero ya está. Ya está uno viejo para cambiar de profesión. No, pero no existe absolutamente ninguna seguridad. Fíjate de una cosa. Por ejemplo, las plataformas ahora mismo... Digo, esto va con lo que te decía de la mentalidad maquila como está llamada a extinguirse. ¿Por qué? Ahora mismo, tanto en México como en Madrid, por ejemplo, se están creando centros de producción. Esos centros de producción... ¿Has oído hablar de realidad virtual, realidad extendida? Sí. Ya se hacen así. Para evitar. Para, por ejemplo, ¿tienen que venir a Guatemala? Viene un tío aquí o una segunda unidad que pega cuatro planazos. O viene un tío y hace un escáner láser de un lugar, boom, y se reproduce allá. Me estabas hablando, por ejemplo, de Casa de Papel. ¿Has visto todas las escenas de coches que hay en Casa de Papel? Sí. Vale, hace dos años que ninguna se ha rodado en un coche. Son todas en esos platos. Entonces, vas viendo cómo se va invirtiendo en tecnología, se van haciendo cosas, y se va cada vez minimizando costos, beneficios. Pero Netflix, Amazon, Hulu, HBO, Movistar Plus, ninguno tiene su propio equipo de guionistas. Porque no funciona. O sea, pueden maquilar cualquier aspecto de la producción. Pero lo que es el tema de las ideas y los guiones siempre viene de fuera. Sí, claro. Si pudieran, si eso fuera tan seguro, la fórmula del éxito fuera tan seguro, pues, coño, tendrían un Amazon Prime, Departamento de Guionistas. Sí, claro. No lo tienen. Dependen del exterior. Sí, necesitan el capital humano. Por eso te estaba diciendo que es el I+. Claro. Es el I+. Porque entonces es la base que tienes. Hay mucha competencia, etcétera. Y sobre todo no hay nada seguro. Sí. Y eso que no haya nada seguro es lo que fomenta más competencia, ¿no? Claro, claro. Cada quien quiere el pedazo de pastel de Amazon, de Netflix, de todo. Y ahora ya te digo, ahora las situaciones de locos. Sí. Ahora las situaciones de locos porque este crecimiento continuo está calculado hasta 2027. Entonces, estoy diciendo que es un 18% globalmente, es globalmente. En el caso de MENA, que es de Latinoamérica, perdón, de LATAM, de Latinoamérica, es del 24 y pico por ciento. Más aquí. Wow. Increíble Latinoamérica. Claro. Como viéramos tele. No, y sobre todo por eso que ahora mismo, por ejemplo, que es lo que yo quiero... Pero bueno, depende de la gente que acuda y de lo que pase. Yo estoy hecho, no se me entiende, yo no me da igual. Pero fíjate que ahora mismo, Watt está en un sándwich, es la hamburguesita, entre dos grandes panes. Uno es México y otro es Colombia, ¿no? Entonces, vamos a ver si Guatemala puede jugar en esa liga. Ya te digo, jugar en esa liga no creo que dependa de tener una gran infraestructura. No, no, creo que depende de tener buenos proyectos. Sí, claro. Tener buenos proyectos. Buenas ideas. O sea, como decís, o sea, hay muchos buenos escritores y que solo se conoce uno, tal vez, a nivel internacional. Sí, pero sí los hay. Exacto. Sí los hay. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, al final lo que más vale es lo que menos pesa. Y eso va a ver. Exacto, exacto. Y qué buenísimo eso. Me parece bastante refrescante porque sí, o sea, pueden tener toda la inteligencia artificial que quieran, pero hasta que no logren mimetizar la conexión de neuronas que te pueden provocar un guión. O sea, no se puede porque la inteligencia artificial, o sea, no se puede porque no estás hablando de inteligencia artificial, estás hablando del nacimiento de la conciencia. O sea, es otra cosa. Exacto. ¿Sabes? Desde el nacimiento de la conciencia. No, y luego que hay ondas, o sea, que sí, donde digo ondas hay modas, hay los sucesos. O sea, por ejemplo, imagínate, mundo en pandemia, la cantidad de proyectos que se están ofreciendo, de distopías y de mundos de mierda, se ha multiplicado por 80. Perfecto. Perfecto. Claro, porque está todo el mundo en su casa, ¡ay, Dios mío! Todo fatal, ¿no? Entonces, como seres humanos nos vemos afectados por el entorno. ¿Y en qué momento sentiste vos que la transición de que todo estaba yendo a esos servicios de streaming era ya como bastante palpable? ¿Fue rápido o fue gradual? Era el acto. Sí fue abrupto de una vez. Era el acto. Yo desde la primera vez que vi Netflix dije, este oficio tal y como lo conozco, se acabó. Más me vale que empiece a ponerme las pilas porque se acabó. Se acabó. Y en efecto, se acabó. Entonces es otra dinámica, es otra forma de pensar, otra forma de actuar, pero se acabó. Hace poco me estabas recordando yo de a principios de siglo, ¿te acuerdas cuando salió Napster? ¡Wow! Y estabas ahí bajándote tu canción de 3 megas en un MP3 y te creías que tenías una nave espacial en el ordenador. Exacto. Y decías, tío, mira, 3 megas. Y era, ¡en 20 minutos, tío, en 20 minutos! De repente, cerraron Napster. Exacto. Y pensábamos que era el apocalipsis, tío. Y esto salió como... ¡700.000! Y ahora, fíjate, si la cosa más accesible... Claro, pero ves, por ejemplo, ahí en eso de la... Pero el tema es, o sea, tú sabes que en mi generación, que es una puta mierda la generación, hay... en serio, es un lasco. Hay una especie de desprecio a los millennials, ¿no? Sí, de ejemplo. Entonces yo siempre digo, bendito millennials. Porque, fíjate, me hablabas del ejemplo de Napster, que es el... ¡Ah! ¡Velocidad! ¡Descarga! ¡Ja, ja! ¡Aquí está el negocio! Y al final, ¿quién ha ganado? Spotify. ¿Por qué? Por calidad de audio. Exacto. O sea, cualquier track, prácticamente cualquier producción, te la puedes bajar pirata. ¿Por qué escuchas en Spotify? Porque se escucha muy bien. Exacto. Entonces dices, si yo lo que quiero es escuchar música, me descargo un no sé qué, no sé cuánto, ese MP3, y tengo una chicharrilla... ¿Sabes? No, no, tío. Voy a Spotify y hasta... Esa es la diferencia. ¿Cómo voy a conseguir mayores usuarios? Con mayor calidad de sonido. Es que sí, o sea, al final siempre la calidad es la que pesa, ¿no? O sea, en todo. En la mayoría de cosas, por lo menos. En la mayoría de cosas, sí. Porque al final lo barato te sale caro. Sí, claro. O sea, en lugar de bajar una canción que te puede traer virus, o que te puede traer un montón de cosas, cookies y babosadas, entonces mejor pagas tu membresía de Spotify. Y, perdona, también otra cosa que es... Fíjate, lo que ha sido una transición también brutal es a los dispositivos. Hoy el teléfono es el rey. Muchas de esos números de series de que estamos hablando, la gente los ha visto así, en un telefonito de mierda. Ya no ha pasado ni por la televisión, ni siquiera por la compu. Entonces, fíjate, que es brutal, que es... Vi la estadística el otro día. Los usuarios activos en las redes con una compu, me parece que venían a ser como el 20%, una cosa así. ¿Es tan bajo? Ajá. En un teléfono, los usuarios activos son el 90%. O sea, fíjate hasta qué punto es diametralmente opuesto. Claro. Claro, porque ahora mismo con un... Es la gran plataforma de consumo, los teléfonos. ¿Y qué sensación te deja eso? Como has visto cómo son los platós, el presupuesto invertido, las cámaras que se usan y todo, que lo vean en un telefonito así. Pues es lo que hay. Si es que lo que tiene la creatividad es que es un ejercicio de libertad y respeto. Si lo quiero ver así, que lo vea así. Más me jodería que no lo viera. Sí, claro. Que lo quiera ver... Pero claro, yo también lo veo por mis hijas y tal, ¿no? Y ves que están zampados, tío, en el sofá. Y a lo mejor tienen una tele delante. Pero es esa cosa de que prefieren verlo en el teléfono. Es cierto. ¿Por qué no? Sí, yo me acuerdo de una anécdota que contaba este Noel Gallagher, que le contó a su hija, que es adolescente, que iba a ir a ver los artes del disco. Y ella así como que, ¿qué es el arte de un disco? Y él así como que, esa foto que miras en Spotify, ese es el arte del disco. Y, ah, alguien hace eso, le dijo ella. Según ella, se hacía así rápido en la compu y se subía. Sí. Pero es que era un aspecto, entonces, joder, y el cambio de la digitalización, yo lo he visto. O sea, he visto mucha gente, en menos de 20 años, he visto mucha gente desaparecer de este mercado. Sí, de acuerdo. Pero sobre todo por brutos, ¿sabes? Sobre todo por brutos. Sin ir tan lejos, Blockbuster. Ok. Pero yo hablo más personalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se empezó a trabajar en vídeo, ¿no? Y ya empezó, a partir de Star Wars, que es la primera vez que ya se empieza a hacer algo parecido a 2K, parecido a cine, pues toda la gente del cine era como, esta mierda el vídeo, estos tíos. Y entonces, era, no, no, el negativo. Por ejemplo, Televisión Española tenía un grupo de editores de cortar el negativo, o sea, edición clásica y tal y cual. Y cuando dijeron, miren, vamos a empezar a trabajar con ordenadores, se negaron, eso no va a ningún lado, no tiene calidad, se negaron. Bueno, 5 años después estaban todos jubilados anticipadamente. Wow. Entonces, los precios, los precios, fíjate que los poderes adquisitivos del dinero han cambiado, las inflacciones y toda esa historia, los precios hoy son más baratos que hace 20 años. Los precios de los equipos. Seguramente. ¿Sabes? Los precios de las cámaras, los precios de los procesos. Hace tan solo 10 años que te hiciera una película y te dabas un editor profesional. Hoy prácticamente cualquier persona se sabe editar sus cositas y no necesita... Entonces, eso ha cambiado un montón. Entonces, cuanto más bajan esos precios, etcétera, etcétera, más se está teniendo... Y lo que son los aparatos en sí, más se aprecia a lo largo de las ideas. Sí, lo que ha logrado hacer la tecnología es como acercar a todos los usuarios a como tangibilizar eso que miraban antes como inalcanzable. Como vos decís, antes tenías que comprar el rollo de Kodak, la cámara que corría el rollo, un editor profesional y ahí se te lleva todo el dinero. Sigue siendo una actividad cara. Sí. Pero ya hay un montón de cosas que ya son accesibles a prácticamente cualquiera. Sí, algo así escuchaba yo hablar a Diego Luna, que decía que antes, él todavía filmó en película y que cada rollo tiene unos 7, 10 minutos y mucho, ¿no? Una película... Una película hora y media son 7 rollos. Ajá. Entonces, ponete... Tenían que maximizar el tiempo de ese rollo porque no iban a estar comprando 20 rollos para hacer una escena, ¿no? Entonces, en cambio, ahora todo es digital, entonces todo queda una SD card y graban y... No, no, exactamente. Porque eso está muy bien si tienes una DSLR para hacer un cortito de los colegas. Pero cuando estás trabajando con Arry y tal, son unos cachos de discos que te cagas, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. O sea, no te creas tú que vas con tu tarjetita SD que llevas en la cartera. Ajá. Llegas unos pedazos de discos, claro, porque esas cámaras son digitales, pero tienen mucha resolución. Sí, claro. Y la resolución igual a la capacidad de almacenaje. Entonces, no es tan... No es tan jauja como te imaginas. Tal vez lo sobresimplificó, pero su punto era que ahora tenés como más chance de grabar y escenas. Sí, y puedes borrar. Ajá. Porque en el caso de... ¿Cómo se llama este? En el caso de cuando trabajas con negativo, yo he trabajado también con negativo. Cuando trabajas con negativo, como te quede mala la escena, te quieres matar. Sí, claro. ¿Sabes? Aquí en el peor caso, das para atrás, borras, y seguimos adelante. Pero en negativo no puedo borrar. No.